¿Qué está pasando en la relación sentimental de María Emilia Ceballos y el boliviano Andrés Albatierra? Porque se dice, se cuenta y se rumora que han terminado. Ante esto, la guapa actriz se pronuncia. Viniste solo con Andrés porque por ahí rumoraban que ustedes terminaban la relación y terminaron en malos términos o terminaron en buenos términos. Hermana, que sigan rumoreando, me encanta. Hay gente que dice, que asume, que manda que esto, que esto pasó, que yo sé que esto pasó. Mi amor, si usted no vio, si usted no es tuyo, si usted no es colchón, usted no puede decir nada. ¿Cuáles son esos comentarios que a veces se dan de gente, de gente como que hasta incluso dentro de tu cine? No, no me molesta porque si no viene de mí no me pertenece, ¿me entiendes? O sea, de mí han dicho horrores y yo cuando salí a defenderme, yo prefiero a veces quedarme callada, prefiero tener paz a tener la razón. Yo de Andrés no te voy a hablar y no porque, o sea, yo no hablo de su vida, yo respeto mucho eso. Si él quiere hablar y contar de sus cosas, de dónde está, de dónde no está, es cosa de él. Yo no puedo hacer eso por él porque es algo que yo respeto mucho y que a él no le gusta. ¿Se llegaron a un término que no iban a hablar el uno del otro? No, sino que cada quien tiene su forma de ser, ¿me entiendes? Y yo no voy a decir dónde está Andrés ni nada porque a él no le gusta. Entonces, yo respeto esas cosas. ¿Quién quiere pensar que están separados? Pues que piensen. Pues que piensen, me encanta, escriban una peli, grabenla, consigan los fondos y hagan su peli. Y me encanta, serán extras a su propia vida. Yo siempre, siempre voy a estar agradecida con él. Siempre, a pesar de cualquier cosa, siempre voy a estar agradecida con él. Cada persona que pasa por tu vida es un maestro, esa es una realidad. Entonces, ninguna persona que haya pasado por mi vida pasó en vano. Ellos estuvieron ahí por algo, me enseñaron algo y en el momento que cumplieron su propósito en mi vida, se fueron. Así es la vida, uno no tiene que tampoco aferrarse a nada ni a nadie. Uno tiene que estar dispuesto a los nuevos comienzos siempre. Y te hablo esto en general, no por mi relación. Sino porque le meten demasiada cabeza a todo, la gente. Cuando no entienden que mi vida es una vida más. Igual a la de ellos, igual a la de todos. No le debo mi vida a nadie. Ahora hasta dicen que todo lo que yo publico es una indirecta para él. Como que tú sabes que tú me has seguido toda la vida. Yo toda la vida pongo cosas de amor propio, de salud mental, de cosas así. Ahora resulta que todo es para él. Entonces, hermanita, ¿qué puedo hacer yo? Reírme, seguir con mi vida, no leer. Yo bloqueé todas las notificaciones. De boca en boca, Silvana Torres.